Lo más estratégico de un país es la formación de su pueblo, por lo que la educación no es sólo un elemento de sociedad, sino la definición de los ciudadanos que la componen. Una nación que apuesta por la educación, apuesta por la democracia, la igualdad y el progreso, subrayó el rector Alfonso Esparza Ortiz durante su intervención en el foro de consulta estatal participativa en Puebla. Educación para el Bienestar, Acuerdo Nacional sobre la Educación, cuya sede fue la UAB. En lo que fue el tercer diálogo promovido por el nuevo gobierno federal, al que fueron convocados maestros, padres de familia, estudiantes, autoridades educativas y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de construir el Acuerdo Nacional sobre la Educación, el rector de la UAB sostuvo que hoy es necesario innovar, generar salidas terminales y mayores oportunidades, para que los jóvenes ingresen más rápido a los mercados laborales. La consulta estuvo precedida por el nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública Federal, Esteban Moctezuma Barragán, quien parafraseó al rector Esparza al afirmar que la educación es el futuro de una nación. El nombre de Acuerdo Nacional sobre la Educación dijo, se debe al propósito de no imponer una forma desde la SEP, sino un acuerdo educativo generado a partir del diálogo permanente entre las partes involucradas. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.